Un anche viva llegando viejón, trono el compa niño Puro rancho mil de viejo Un anche viva llegando, y es un chaval hoy apenas los 20 años Y de los osforos pa' que no viene el mandado Y el negocio que trae el muchacho en el carro La envidia está bien cabrona, mas cuando se trata de tumbarte en tu morra Pónganse las pilas, se lo mande y lo a tomar Si tu morra quiere, conmigas tu sabor mal Órale y siempre lo mira, son como 10 trocas que manejan tras su línea Cuidando al muchacho un poco si algo llega a pasar Llevan como 3 veces que lo han querido pagar Supongo los gemelos, más y menos mi viejo Ay, ay, ay A donde llegan los saludan, se ganó respeto por ser gente bien madura Humilde y sencillo, así siempre lo verán Toca bien tumbada, siempre lo verán pasear Se la pasa de fiestado, como ahorita así como de un toque de lavado Pero bien pendiente, trucha, me he mandado Y si no de esos pechosos, me dejaron los panos Una nueve en el cinto, porque no confía, siempre anda en el peligro Pero muy tranquilo, mi gente, no piensen nada Siempre agradecido, con besito y navidad Y si no de esos pechosos, me he mandado